Las feministas queremos cambiarlo todo, y entre ellas una de nuestras acciones fundamentales es discutir la agenda económica. Creemos que la llegada del G20 es un claro dato del proceso en el cual estamos, y en esta avanzada del neoliberalismo, y en particular de Argentina, de esta nueva fase con un endeudamiento muy fuerte con el FMI, el más grande de la historia del FMI, eso es importante decirlo. Nosotras queremos discutir esa agenda económica porque las propuestas del FMI y del G20 claramente no nos representan, y porque las políticas que están impulsando estos países avanzan claramente en mayor exclusión, mayor flexibilidad, mayor desregulación por parte de los Estados sobre cuestiones básicas y derechos que conquistamos en el pasado. La figura de la emprendedora, que era uno de los ejes del Women 20, es una propuesta que tanto teórica como prácticamente está en las antípodas de lo que hemos construido al calor de las crisis en América Latina. Las experiencias de economía social, la extensión de la recuperación de empresas, la formación de cooperativas donde las mujeres han sido protagonistas. Entonces decimos, esto claramente está en las antípodas de los proyectos que nosotras veníamos impulsando, protagonizando y acompañando. Esta cantidad de recortes impacta fuertemente en los hogares. Esto es hacerse cargo de mayor cantidad de tareas de cuidados, donde el Estado ya no va a estar presente, donde no va a estar una oferta concreta estatal. Entonces, esta retracción de los servicios públicos, este recorte en lo que era nuestro sistema de protección social, impacta directamente en la vida de las mujeres. Y esto implica ver estas diferencias en el mayor trabajo que hacemos todos los días. Sí, y el endeudamiento hacia dentro del hogar también, ¿no? Endeudarse para poder pagar los servicios, para poder pagar la tarjeta que te endeudaste para... No les alcanza los montos de hogar, bueno, vamos a implementar créditos. Entonces, te empezás a endeudar. Empezás a endeudar para pagar alimentos, te empezás a endeudar para cubrir servicios básicos. Entonces, también hay ahí una cadena, digamos, que se va articulando al calor de este ajuste. Y en este contexto, vemos que no se está hablando del cuidado como un derecho. No se está hablando de que quienes ingresan al mercado laboral deben tener una oferta estatal de cuidados para tener garantizados, no solamente el cuidado de niñas y niños, sino también de adultos mayores, de personas con discapacidad. O sea, no se discute eso. Aparecen como dos esferas separadas. La incorporación al mercado laboral y, por otro lado, no se habla del cuidado. El cuidado, exactamente. El cuidado justamente no remunerado.